Bueno, y hablando de mañana, el día después, claro, de los partidos de ayer, de los partidos del sábado, pero sobre todo de Boca, sobre todo de Vélez, Juan Carlos Fernández. Exactamente, Pablo, que sirvió para que Boca reafirme esta condición de candidato serio a la próxima Copa Libertadores de América. Triunfo 3x1 sobre Racing, con absoluta contundencia, teniendo en cuenta que Racing tampoco fue el equipo de otros compromisos. Un fin de semana plagado de fútbol con el 2x2 emotivo en Avellaneda, entre River e Independiente. Se complica el rojo y se escapa San Lorenzo en la zona de descenso. Vélez que acaricia el título, ganó a All Boys en Floresta, cuando falta muy poco para que termine el campeonato. Los próximos rivales del equipo de Ricardo Gareca son Unión de Santa Fe en zona de descenso directo y Rafaela. Tiempo también de hablar, ahí están justamente los goles de Paredes. ¿Qué le pasó a Zaja en los dos goles, fundamentalmente el segundo y el tercero? Bueno, puede pasar, ¿no? Zaja le salvó un montón de partidos a la Academia, sin embargo, otra vez Paredes marca por dos. La vez anterior había sido justamente en otro clásico, ante San Lorenzo de Almagro, con el mismo resultado. Con la victoria de Boca, 3x1. Y lo que decíamos, Vélez se encamina hacia el título, goles de Prato y del Chucky Ferreira para la victoria. A pesar de que Patricia, bueno, no le voy a decir nada, hoy no le voy a decir nada. Dijo que Lanús era el candidato, la gente, Guillermo acaba de mandar un mensaje de agradecimiento. Lo cierto es que Vélez se hace un equipo muy difícil cuando están bien sus jugadores. La verdad que es difícil pararlo. Tiempo.